¿Qué están todos? Acá vamos a hacer un video especial porque muchos quieren obviamente saber qué sucederá ya lo he nombrado en todos los videos o en la gran mayoría, qué pasará con este mandamás pero de todas maneras voy a hacer tres preguntas importantes Número uno, si va a haber un autogolpe de estado Número dos, si va a haber una guerra civil Número tres, si va a haber una acusación constitucional al mandamás Son preguntas que elegí importantísimas para el día de hoy porque ya estamos en fecha de agosto o sea, ¿cuántos meses quedan para terminar este año? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre y se pasa así de rápido entonces yo quiero ver cuáles son las probabilidades de lo que puede suceder más encima salió en una de las noticias de que todo lo relacionado con los candidatos cierto, Parisi y Cass estaban también haciendo fraude con firmas electorales para salir rápidamente y que compraron firmas ya, y yo había dicho en un video anterior de que me extrañaba los resultados que estaban saliendo porque mis cartas lo real era otra cosa ya, entonces cuando yo saco mis cartas sale lo real y cuando comienzan a salir cosas por detrás como estas es porque obviamente también hicieron cosas manipulaciones de firmas ya, para salir victoriosos y no con limpieza ya, no son blanca paloma ninguno lamentablemente de los políticos nadie, nadie porque los de la derecha e izquierda hacen cosas y se van acusando yo dije en otro video unos con otros, unos con otros como los niños entonces el día de hoy vamos a ver el tema del autogolpe que me están preguntando ¿qué sucederá? que se dice, se insinúa ya lo he nombrado pero quiero verlo con mayor detalle habrá un autogolpe porque en otros países igual hubo, ¿cierto? entonces vamos a ver si aquí se puede repetir la historia ya habrá autogolpe año 2023 para el mandamás y sus secuaces el desgobierno todo lo que estamos viviendo hay autogolpe a ver autogolpe yo creo que ellos están tan desesperados que van a intentar cualquier cosa en definitiva que hacer el autogolpe también significa de que ellos están entre comillas como deteriorados ya ya no saben qué más hacer porque me sale acá las copitas invertidas el rey de bastos invertido el ocho de espadas invertido el mago invertido imagínense tantas cartas invertidas cuando salen invertidas no logro de los objetivos alcanzar a nivel de la vida a nivel general preocupaciones con el siete de espadas el as de oro un nuevo inicio un nuevo comienzo quieren ellos gobernar yo les estoy diciendo y están haciendo todo solapadamente solapadamente y el autogolpe también es eso hacer cosas solapadamente cosas después de decir si yo no fui yo no fui pero igual me quedo ¿entienden? entonces acá me sale ellos quieren un cambio una modificación y los cambios que ellos van a hacer también tiene que ver con que no le van a preguntar a nadie si ellos son dictadores pero a morir ¿ya? ellos son dictadores a morir entonces todos los cambios que ellos hagan que ya lo están haciendo con la base militar en el sur cierto entreguen que a nadie le preguntaron que nadie votó y van a hacer otro tipo de autogolpe de estar derrotando o transformando cierto todos los sistemas a nivel político y yo lo nombré en meses anteriores eso que todavía no sucede pero que van a cambiar el tema de los senadores de los diputados que al final va a haber una persona que puede ser él o un representante en donde van a comenzar a seleccionar y elegir lo que van a hacer ahora lo hacen solapadamente imagínense después eso es también un autogolpe porque al final a la larga una transformación de todo de todo el sistema que yo lo he nombrado aquí me sale que sí posiblemente sí pero en beneficio de ellos no de ustedes no de todos es en beneficio de ellos pero la estrella no está a su favor o sea por más cosas que hagan triquiñuelas y cosas así en forma negativa no les va a resultar porque la gente está molesta está sentida está triste ¿ya? y los acuerdos transversales van a llegar a medias porque le van a decir en tu cara en tu cara te van a decir sí miren sí estamos de acuerdo con esto con esto con esto y después por detrás nos firmemos otra cosa a ver firmemos este papel sí le dije esto este esto que conversamos acá pero lo ve en lo real así que no importa porque ellos son ¿saben cómo se llama a esas personas aparte de dictadores? aparte de dictadores son psicópatas integrados son narcisos y psicópatas integrados no tienen emociones no tienen empatía solamente viven por ellos ellos quieren ganar auto auto ganancia y no les importa tu tristeza no les importa tu preocupación no les importa nada de ustedes solo ellos ganar y todo lo que hacen es una pantalla para ilusionarte de algo al igual como los psicópatas de parejas ¿ya? como los narcisos de parejas te ilusionan ¿ya? te dominan ¿ya? te sacan hasta el último centavo ¿ya? hasta que tú estés en depresión en angustia en estrés en ansiedad se retiran solapadamente y se van y no les importa tu dolor en las parejas pasa lo mismo acá en el desgobierno pasa lo mismo no les importa tu dolor si estás como un estropajo no les va a importar si tú te derrites por ello no les va a importar si tú les reclamas tampoco les va a importar porque son psicópatas integrados todos yo creo que la gran mayoría acá lo que faltaría es mano dura ¿qué quiere decir? uno evaluación a nivel de alguien experto a nivel de psicopatía para hacer una acusación como se debe y que no se compre no se deje comprar por nadie una evaluación objetiva ¿ya? porque en algún momento los van a acusar también de esto como lo hicieron en otros países acusaciones por ser casi inmoral con sus actuar con sus actitudes frente al país pero ellos como compran todo capaz que tengan una carta bajo la manga compren a un psiquiatra a un psicólogo para revertir esta situación y decir que no son así entonces los otros lo que tienen que hacer es evaluarlos objetivamente tener dos o tres cinco cuatro lo que sea ¿ya? de evaluaciones psicológicas y psiquiátricas que son incompetentes para poder sobrellevar un país de lo contrario los mantenemos aquí los mantenemos aquí y eso podría servir para la nueva para la acusación constitucional podría servir de lo contrario ellos van a hacer lo que quieran si ya lo están haciendo ya lo están haciendo hay gente que todavía no se da cuenta abre los ojos lo están haciendo solapadamente no esperen a que el rechazo el apruebo eso les da igual se los va a pasar por perdonando la expresión por el por donde ellos saben se van a pasar esos resultados van a hacer cambios de de resultados y si sale el resultado definitivo les va a dar igual que han hecho real real que se hayan puesto en tus pantalones que se hayan puesto en tu camiseta nada nada si no han hecho nada hasta ahora no esperen bolitas de dulce va a haber acusación constitucional en relación a esto que estamos hablando año 2023 puede que si se está planeando se está ejecutando una acusación gravísima con esto pero está protegido nuevamente me sale aquí la emperatriz me sale acá acuerdos dos de copas miren que lindo como hablan me sale también el sumo sacerdote cosas a nivel de justicia que tiene que enfrentar y que está avanzando y esperando resultados los resultados no van a ser tan buenos y se ve pérdida se ve que pierde ya eso podría pasar una panorámica que estoy viendo desde ahora con las energías de ahora y con lo que estamos viviendo con las noticias y todo ya vamos a ver si habrá lo más importante imaginemos que lo acusan ya ojalá imaginemos visualicemos que lo acusan ya todos los días para que llegue esa energía y se haga realidad acá ¿ya? si llegara a pasar sacarán a este desgobierno porque yo dije que está protegido por los militares no va a haber un golpe de estado sino más porque está protegido por los militares entonces el autogolpe es otra cosa que hacen solapadamente y también destruyendo sistemas ya para un nuevo inicio un nuevo comienzo de algo en palabras sencillas si quieren agregar más cosas a lo que yo estoy hablando ningún problema agreguen aquí en los comentarios que esas cosas que yo no sé y los expertos saben más ¿ya? no hay problema sin obviamente ni discriminar ni decir pesadeces sino complementar la información que estamos entregando si hubiera una acusación pongamos que la hace obviamente se va a dilatar esta acusación porque así la justicia lamentablemente es en Chile se dilata es larga y comienzan a investigar y pueden pasar meses años porque no va a ser rápida podrá haber un gobierno transitorio reemplazando a este gobierno o a este desgobierno hagamos esa pregunta ¿podrá haber un gobierno transitorio que lo reemplace para hacer los resultados más acorde a lo que la población quiera que la ciudadanía quiere veamos que dice el tarot hay probabilidades de que haya un un gobierno transitorio reemplazando a este de su gobierno sí o no este año puede que haya a finales de año algo algo un poquito antes pero se está evaluando se está gestando ¿por qué? ahora se está organizando todo este esta paraferendalia este tongo de todos lados ¿ya? entonces por el momento estamos enfocados en lo de ahora entonces no se ve se ve lentitud se ve retrasos en la actualidad hay cambios en el futuro hay cambios hay movimiento movimiento de qué desplazamiento de ideas ¿ya? reorganización pero bajan los brazos entonces si bajan los brazos en algún momento podría haber un cierre de etapa un cierre de ciclo con el as de espadas acuerdos hagamos hagamos esto porque estamos dejando la crema y estoy agotado estoy colapsado no doy más necesito vacaciones y me protegen entonces para calmarnos un poquito ya veamos cómo se ve para que no pase lo mismo del pasado y hagamos un gobierno transitorio que alguien me reemplace y que resuelva toda la la crema que se hizo ya en este gobierno puede ser un gobierno transitorio o una persona ya porque me van a decir ay no se puede con gobierno ya no sé un reemplazante un reemplazante que sea especialmente para eso pero tiene que venir todos estos pasos para que se hagan no es así no más ya no es que ah ya hagamos esto y ya mañana es otra persona no por eso yo le digo que con tan poco tiempo que tenemos de agosto a diciembre ya tendría que dejar más la crema ya pero como lo esconde solapadamente y así son los psicópatas integrados esconde los resultados esconde firmas esconde plata y después ay me lavo las manos yo no hago nada no sé no no cuando yo lo he hecho no yo no fui es como los niños chiquitos cuando hacen la crema y no yo no fui fue él fue él y yo no fui así se van a seguir acusando 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 ya entonces ellos van a tratar de permanecer repito lo que más puedan en el poder porque está reconstruyendo la misma figura de Allende el fanático de Allende aunque él se haya muerto se haya suicidado él quiere ser igual y si tiene los cojones como dicen en otro país capaz que se mantenga o que preguntemos si se puede suicidar ya le pasará lo mismo que a Allende al final de cuentas el que inicia mal termina mal le sucederá lo mismo que a Allende que se suicidó dicen si ustedes saben otra versión escríbanla pero yo lo que he leído es eso vamos a ver ya a ver él está al borde del colapso aunque no se le note pero cuando se le nota se le nota en su impulsividad responder cuando lo atacan el tiro va a la defensiva no tiene control de impulso no tiene nada ya y cuando trata de parar en seco alguien mejor lo saca y chao esa es su forma de actuar aquí me sale de nuevo que se va se aleja esta carta esta carta es de la huida pierde se va el 9 de oros se va con dinero en los bolsillos independiente de eso se va la muerte a veces como que quiere desaparecer y hacen lo mismo para tener un nuevo inicio de algo nuevo que puede ser tanto acá en chile de su desgobierno porque también esto un cierre de etapa un cierre de ciclo un nuevo comienzo del sistema que hemos hablado pero relaciona esta pregunta es un cambio que él quiere tiene ganas tiene ganas pero no lo no lo concreta 100% él puede decir me retiro viajo y me voy por algo fue a tantos países quizás averiguar su segunda o tercera casa su refugio porque no ve avances de nada si sigo sacando cartas la sota de espadas invertida pierde las ganas de seguir luchando ya entonces está en su pensamiento pero va a hacer todo lo imposible para salir digno de esta situación él por un lado no quiere que se repita la historia de Allende me está llegando la intuición acá no quiere va a ser lo posible lo imposible para que se revierta y no se haga lo que pasó y él salga como un rey triunfador pero si continúa en esto tiene la carta bajo la manga de huir o de que lo saquen por alguna enfermedad particular que él tenga y que no pueda seguir a cargo de esto ya que puede ser lo mismo que hemos hablado en este video ok están tomando decisiones para él para que esto no siga no siga está súper complejo yo esta misma pregunta la puedo hacer en septiembre en octubre para ver si se mantienen las energías ya o hay un cambio energético recuerden recuerden en la gran mayoría de mis predicciones aquí y en todo yo digo algo ahora y resulta verdad todo sin repetir yo lo repito igual por si acaso por si hubiera un cambio pero en general no se ven cambios ya no se ven a no ser que hayan fraudes estafas quien no se preguntó en esta situación en esa situación en particular y cuando hay estafas y fraudes cambia todo ya porque las estafas son secretos a voces ya preguntemos si habrá estafa en esta situación última pregunta para finalizar y nos vemos si Dios quiere la próxima semana en el mismo canal a la misma hora si Dios quiere vamos a ver entonces si a nivel general habrá un fraude relaciona a este tema a sacarlo o simplemente será limpio hay fraude como en todo el lado siempre va a haber una yayita o algo que esconder sale aquí que logran me sale un avance me sale aquí como ganador de algo y me sale acá de que esto va a ser el lento paulatino ya porque lo están gestando lo están organizando ellos traman así tanto detalle paso por paso como las películas de ciencia ficción donde hay psicópatas donde matan ya acá igual todo detallado entonces ellos se dan el tiempo suficiente aunque se demoren un poco más de todos los plazos de todos los tiempos y todas las cosas todas las mentiras todos los engaños que van a ser todas las palabras falsas lo crean en su mente perversa ya y con sus energías verse ok pero se está gestando algo otra cosa que se viene que mienten que engañan con esta misma situación bueno chicos se van a acordar de mí quizás dentro de este semestre no quiero decir tiempo porque el tiempo es relativo ya en otro video quizás diga el tiempo sí más menos ya pero el tiempo en el tarot yo te puedo decir algo ahora y depende de la decisión tuya cuánto te demores tú también en demorarte en decidir ya pero a nivel general siempre he acertado siempre he tenido muchos aciertos me encanta que me digan eso estoy feliz de ayudar estoy feliz que me digan eres transparente Romy eres la una de las únicas no sé si habrá más ojalá que sí hayan más tarotistas que sean transparentes y que no solamente quieran el beneficio de ellos sino también el ayudar esa es la función de este canal ayudar ayudar en lo que uno más pueda ¿ya? bueno chicos espero que les guste el video dale like suscríbete al canal ayúdame a compartir para que lleguen más personas pueda yo seguir haciendo estas dinámicas ya interesantes entretenidas y ver la asertividad si tú eres nuevo te invito a ver los videos asertivos te invito a ver todos los videos cuando puedas para tener una idea de mi trabajo y que realmente se hace lo que uno mejor pueda mucha gente me dice Romy te sigo de un año te sigo de dos años veo tu transparencia veo tus resultados y por eso te contacté y espero que si tú me estás viendo y todavía no te decides decidete porque la idea mía es solo ayudar ¿ya? que les vaya muy bien un abrazo tengan una linda semana feliz día del niño pásenlo muy bien ojalá haya recibido muchos regalitos ¿ya? bendiciones que estén muy bien abrazo enorme abracito chau chau